1, 2, 3, 4, 5 Woody es un tipo guay Porque tú eres el mejor Te queremos, Woody, amor ¿Estáis cansados de vuestra vida? ¿Estáis cansados de llevar una existencia absurda? Pues por un dólar no pasaréis mejor que en un día vivo ¡Vamos, jovencitos, sed a alguien! Billy es la chica más guapa de clase Y dicen que sale con un chico mayor Billy no sabe siquiera que existo Solo soy el listo en pollo Pero escucha lo que digo Porque al fin he conseguido La manera de que tú te fijes en mí Descubrí la ecuación final Todo el tronco, toda la proyección de cine español Y más fuera de España Ayuda a generar identidad Y ayuda a que las películas se vean Las películas se escutan, las películas se vivan Y todo foro siempre, siempre, siempre está bien Y por eso tú, tú serás mi amor Ahora la gente me ve diferente Y dicen que tengo un algo especial La película es una lectura nueva y revolucionaria De uno de nuestros clásicos Una cifra que además pienso que va a tener una vida larguísima Que vamos a usar aquí en el Reino Unido En el aula, en la investigación Y definitivamente texto cinemático inspirador Venir al Festival de Cine de Edimburgo todos los años Es recargar energías Es un punto de encuentro absolutamente fantástico Presentamos al hombre mejor del mundo Al mejor vestido Al mejor cantante Y a uno de los muchachos más simpáticos Que existen en esta 96 promoción Y aquí le tenemos respondiendo al hombre de ¡Buddy Amor! Ponle una foca de gracia Y ponle un chorrito de amor Leche, cacao, avellanas y agítalo Y no sabes lo mejor Mi apellido es... ¡Amor!